Técnicamente en quiebra, así está la aerolínea Malaysia Airlines según su nuevo presidente alemán. El jerarca anunció además la supresión de unos 6.000 empleos en la compañía, duramente golpeada luego de dos trágicos accidentes el año pasado. Seremos una nueva entidad legal, con nuevos accionistas, una nueva estrategia, en gran parte nueva gerencia. En los hechos, todo será nuevo. La compañía malasia espera que Müller la reinvente a partir del 1 de septiembre, con una imagen de marca distinta que le permita dejar atrás el estigma del desastre que vivió en 2014. En marzo, un avión desapareció con 239 personas a bordo y nunca se encontró rastro de su paradero. Cuatro meses más tarde, otra aeronave explotó en pleno vuelo, alcanzada supuestamente por un misil cuando sobrevolaba Ucrania. Las 298 personas que viajaban a bordo murieron. ¡Mexe! Las 298 personas que viajaban a bordo y nunca se encontró en pleno vuelo. Nein, no, nunca se entienda. ¡Muchan, majita! ¡Sein.